Si tú me vienes al alma de amar Quiero una sabida que el caballo te guía Permíteme que te dé mi opinión Mira imbécil que te ven por el culo Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra ¡Ay, ay, 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 cabrón! Me quiero masturbarme, ya sale en mi cama ¡Ay, ay, 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 ay! Y antes de acostarme con quien no le doy mañana Me quiero joder con ese cultivo Que me dan la pasta y luego pasa el olvido Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra ¡Ay, ay, 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 cabrón! Te canto ahora mi profesión Te pido un deseo de tanto corazón Quiero vender un pico en la moya Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a Os amo, os arroso, llama oro red Me gusta hacer una zorra Me gusta hacer una zorra Me gusta hacer una zorra ¡Ay, cabrón!